Mi nombre es Juan Mario. Yo soy de Colombia y enseño español. Yo vengo de la ciudad de Bogotá, que es la capital de Colombia. Mi ciudad favorita en Colombia es Cartagena, que está en el Caribe. Mi comida favorita es la comida española, tapas, y la comida tailandesa. Y mi palabra favorita en español es Guatábana, que es más fruta y suena muy bien. Gracias.